El próximo domingo, 7 de diciembre, aprovechando el fin de semana largo, vamos a realizar la velada artística aquí en el patio de la escuela. Así que invitamos a todos los que quieran acercarse, por supuesto las familias de los chicos ya están convocadas, pero también a quien les guste disfrutar de este momento, están todos invitados. La entrada es totalmente gratis y a partir de las 19.30 horas, el día domingo, entonces. Bien, participan todos los alumnos del establecimiento educativo. Sí, así es, participan los chiquitos desde el inicial, la salita de 4, sala de 5, todo en el primario, de primero a séptimo, y también nos visitan los chicos del SER, Campo Colus. Bien, y todos los alumnos han preparado alguna representación artística con sus docentes y de hecho tiene una temática esta velada, ¿no? Sí, la temática de la velada justamente, la maestra de música es la coordinadora un poco de todo esto, ella a lo largo del año fue preparando a los chicos, porque no solamente es desde la música, sino los chicos han investigado un poco todo sobre sus antepasados, ¿no? Y bueno, justamente queremos rescatar un poco todo esto, lo que hace a la música, sobre todo y a los bailes, de estos inmigrantes que han llegado a la Colonia San Carlos. Así que va a haber un poquito para todos los gustos. Claro. Más allá de que para los chicos sea una diversión, el hecho de bailar o el hecho de realizar la velada de fin de año, siempre se busca obviamente que sea con alguna temática que ellos también puedan trabajar previamente en las aulas, ¿no? Exactamente, así fue durante el año y bueno, ahora el 7 de diciembre vamos a poder apreciar el producto de este trabajo también preparado por la docente de música. Claro. Bueno, es decir que entonces están todos los alumnos abocados, imagino que colmada va a estar la escuela el día domingo, también se eligió este día, imagino, para que estén las familias presentes, ¿no? Que es un día no laboral. Sí, exactamente. Así que bueno, esperamos a todos en el patio de la escuela, creemos que más o menos vamos a tener alrededor de 500 a 700 personas aquí en la escuela. El patio es lo suficientemente grande, es un espacio muy lindo. Así que bueno, los esperamos a todos que quieran compartir con nosotros esta velada artística. Cristina, y una vez finalizada esta velada, bueno, imagino restan a realizar los actos de fin de curso, ¿no? Tanto de los seresados de séptimo como el acto de finalización del ciclo. Sí, así es. Nosotros el acto de promoción de los chiquitos de salita de 5 lo vamos a realizar ahora, este jueves 4. Nos anticipamos un poco porque la verdad que si no las fechas no nos alcanzan para todos los eventos. Así que el jueves 4 a las 20 horas tenemos el acto de promoción de los chiquitos de sala de 5, nivel inicial. Y el miércoles 10 de diciembre, el de las otras de la próxima semana, tenemos el acto de promoción de los chicos de séptimo grado. Bien. Y después hay otro acto en general para el cierre. Exactamente. Después el acto general de cierre es en la mañana del viernes 12, donde participamos del acto, y la entrega de libretas. ¡Gracias!